Hola, te llamo porque te quiero ver un rato a solas En aquel café donde pasamos tantas horas Allí nos espera nuestra mesa en el trincón Cierto es, que ya no te escucho hace unos días y quiero verte Tengo que decirte algo que va a estremecerte De mucha importancia allí te esperaré a las tres Con un beso la recibo y sonriendo como siempre Y ella con el mismo abrazo me recibe inmenuamente Le ordenamos un café como de costumbres Y comienzo por hablarle entre eso yo soy